El Número 2 ¡Aquí no podía haber! ¡Aquí no podía haber! ¡Aquí no podía haber! ¡Aquí no lo voy! ¡Aquí no lo voy! ¡Maria, cuidao! ¡Maria, cuidao! ¡Claro de nuevo! ¡Eeeey! Unas cuantas, tíos, ¿eh? ¡Fuera! 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 ¡Que galle ol! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Vamosados, de marco! Programa con A y A ¡ Creamos! ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vamos aquí! ¡No vamos aquí! ¡No vamos a salir! Valencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!